Hola, bienvenidas al segundo día del Dev Day for Women. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estoy súper contenta, bueno, todos los días estoy contenta y más por este evento obvio, pero hoy abrimos con nuestro ya tradicional Fireside Chat y tenemos invitadas a grandes mujeres. Entonces, desgraciadamente, Venus era nuestra invitada, no va a poder estar con nosotros, pero después les prometo, le invito a algún mito. Y bueno, tenemos con nosotros el día de hoy, solo voy a presentar sus puestos, es Roxana Díaz, es Technical Solutions Architect en Cisco, espero que ese sea todavía tu puesto porque ahorita me estabas diciendo que cambiaste a global y ahorita nos cuentas. Y Jen Castillo, que es Project Specification Manager en Parque Hanif y es Committee Chair de la IEEE WIE, Women in Engineering, de la IEEE Women in Engineering. Bienvenidas, Rox y Jen. Ahorita que estábamos backstage les estaba diciendo, igual ya a Rox ha estado en varios eventos de Dev Day for Women como speaker y bueno, ya la conozco de tiempo. Y pues a Jen tuve la oportunidad de que Jimena, nuestra teammate en Software Guru, nos dijo, oigan, inviten a Jen, está en la IEEE WIE, pero bueno, no quiero decir más de ellas, lo que quiero es que ellas se presenten, nos digan quiénes son, qué hacen, y bueno, ¿quién quiere iniciar? Jen, Rox? De tu primer rol. Ok, se debe tratar de ser breve. Bueno, mi nombre es Roxana Díaz, la verdad muchas gracias Mara por estar aquí, me encanta, me encanta compartir con toda tu gente, tu público, los eventos que has organizado, la verdad padrísimos. Y bueno, sí, sigo siendo Technical Solutions Architect, estoy basada en Inglaterra, ya tiene tres años que ando por acá, y bueno, básicamente veo todo el tema de estrategia, creación de contenidos, pues ser presentaciones, videos, de cómo vamos a poner, cómo ofertar o dar demos de ciertos productos, ¿no? Y hacia dónde tenemos que ir, este, soy ese punto de enlace entre los clientes y el field, este, hacia lo de negocios, ¿no? Sobre los requerimientos, hacia dónde tenemos que apuntar la tecnología, requerimientos, etcétera. Ese es básicamente. Bueno, por mi parte, pues yo soy efectivamente gerente de especificaciones de proyectos en el área de instrumentación de Parker Hannity Corporation, y yo estoy para Latinoamérica, curo desde México hasta Argentina, incluyendo el Caribe también, y además de eso, soy voluntaria de IEEE hace 17 años, IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos y Afines, y dentro de IEEE hay una gran zonvilla que es, que cubre toda la parte de empoderamiento a la mujer en áreas técnicas, en carreras de tipo técnico, que es Women in Engineering o WIE, que van a escuchar que yo me refiero mucho a eso como WIE, y tengo el placer de ser la presidenta global de WIE este año y el siguiente año. Soy la primera latina, pero espero no ser la última en lograrlo. Y pues lo que hacemos es tratar de empoderar, inspirar mujeres, niñas a buscar perseguir sus deseos o sus objetivos en carreras del tipo STEM, y para mujeres, pues trabajar un poco en la retención, sobre todo de mujeres en ingeniería, y más después de pasar por una pandemia que sabemos que eso se vio tan afectado, pues más aún tenemos el objetivo. Y ya básicamente eso es lo que hago actualmente. Bueno, ya nos platicaron más o menos qué hacen, pero ahora queremos saber cómo llegaron hasta ahí. O sea, cómo decidieron, voy a estudiar ingeniería, este, cómo llegaste a Cisco, a ver, platícanos, Rox. Sí, bueno, mira, yo recuerdo mucho, tengo bien claro cuándo decidí estudiar ingeniería, fue cuando estaba en la preparatoria y nos dejaron hacer un programa en C. En ese momento yo dije, esto es lo que me gusta, ¿no? El poder diseñar algo, el crear, ¿no? A través del código, este, eso me fascinó, y ahí empecé, decidí estudiar ingeniería en sistemas computacionales, estudié en el TEC, y en el TEC tenían lo que es el Networking Academy, el programa de Networking Academy, donde, este, te direccionaban, este, para que aprendieras redes, ¿no? Y bueno, ahí fue otro parteaguas para mí, este, porque yo en ese momento quería salvar al mundo de los hackers, y hacer un white hack. Entonces me empecé a meter mucho a todo el tema de redes, y bueno, por el tema de Networking Academy, conocí Cisco. Entré como becaria, estuve tres años, y básicamente estuve casi como catorce, no, como, sí, como catorce años en Cisco, México, y estaba yo viendo temas de Latinoamérica, temas, cosas a nivel mundial, y bueno, gracias a eso, este, había una posición en UK, en la cual la apliqué, este, y bueno, pues gracias a todo el trabajo previo que ya tenía, este, pues me aceptaron, y pues ya llevamos acá tres, tres años, ¿no? Y pues ahora también trabajo muy de cerca con Gears IT México, justo, este, pues para promover e incentivar que haya más mujeres en el área de ingeniería, este, porque muchas veces, por ahí llegué a hacer algunas cápsulas, ¿no?, de platicando qué es ser mujer en ingeniería, porque hay muchos mitos y retos, ¿no?, de que si ya estás casada, si ya tienes hijos, ya no te puedes dedicar a esto, y la verdad también creo que eso ya ha evolucionado mucho, ¿no?, pero, este, bueno, así es como llegué hasta acá, y llegué cubriendo a Inglaterra e Irlanda, este, y después me pasé al grupo global, entonces, pues ahora sí que ahora atiendo a todos, este, y es padrísimo porque trabajo mucho con gente de Europa, de Asia, de Estados Unidos, y te das cuenta de las diferentes culturas, y que todos tenemos los mismos retos, ¿eh?, en temas de mujeres, este, no es un tema solo de, de Latam, o de Estados Unidos, otros, este, en, en India, por ejemplo, ¿no?, este, Asia, también tienen bastantes, aquí mismo en Europa, ¿no?, pero, y pues tratando de, de, de ayudar como con este tipo de pláticas a reducir esa, esa brecha de género y romper esos mitos, ¿no?, y realmente incentivar y que sepan que sí se pueden hacer las cosas. Oye, ¿cuántos años llevas en Cisco, entonces? Entre los dos mil cuatro. Hay una placa ahí que tiene tu nombre, porque creo que... Sí, justo salí de la carrera y entré, tuve la fortuna de entrar, de entrar a Cisco, en sí creo que en el momento ya les he platicado que el día que iba a ir a firmar mi contrato a otra empresa, en temas de programación, ese día me hablaron de Cisco para decirme que había pasado al siguiente nivel de entrevistas, no me daban la posición, solo había pasado al siguiente rol. Y yo decidí no, no, no firmar con la empresa en la que, pues ya les había dicho que sí, ¿no? Y hasta estaba en la puerta, literal estaba en la puerta, ya para firmar, este, cuando me hablaron. Y le dije, mira, es algo que quiero, que deseo, este, en ese momento hasta me pagan al menos. Y creo que todo eso también es importante, ¿no? Que la gente sepa que mientras hagas lo que te apasiona, las cosas se van a dar. Porque al final, pues te vas a parar tú a hacer, este, las cosas, ¿no? Día con día. Entonces realmente te tiene que gustar, que apasionar lo que estás haciendo, y lo disfrutas. Pero sí, sí, llevo como 17, 16, 17 años. Bueno, aquí. Ay, Dios. No, bueno. Ya, este, esto se ha fundado ahora de Cisco, ¿no? No es cierto. Oye, y bueno, a ver, platícanos yo en un poquito, y ahorita las voy a interrumpir y les voy a preguntar como qué retos han tenido, ¿no? En esa, se escucha muy fácil, por ejemplo, Rox, que hasta dónde ha llegado y tantos años que tiene en Cisco y la carrera que ha hecho ahí. Pero, pero bueno, a ver, que ella nos platique. ¿Cómo decidiste estudiar? ¿Eres ingeniera? Y. Pues, mirad, sí. Sí, ¿cómo llegaste a ese rol que estás ahorita, que tienes ahorita? Bueno, pues, yo sí no me acuerdo cuando escogí ser ingeniera. Yo creo que yo nací y nací con el chip ya activado. Y desde chiquita mi mamá tenía que, para la época que yo, pues, estaba travesilla de tres añitos, no habían los tapones de los tomacorrientes locales. Mi mamá los tuvo que importar porque yo andaba tratando de mirar qué estaba pasando por allá adentro. Entonces, sí, realmente en mi casa lo sabían. Lo que sí fue es qué ingeniería estudiar, ¿cierto? Porque llega uno y todas son un mundo maravillosamente diferente. Yo soy ingeniera mecatrónica y yo quería hacer robots. Mi papá es ingeniero de sistemas o de computación y mi papá quería que yo estudiara ingeniería de sistemas o computación, pero a mí no me gusta programar. Entonces, eso es básico. No es que un ingeniero de sistemas se dedique a eso, pero eso es como si no te gustara la física en la carrera que yo estudié. Estas son cosas básicas. Hoy en día creo que mi papá, él tenía su empresa y yo creo que él sabía que para mí estudiar ingeniería iba a ser en general exigente para desarrollarme como profesional al ser mujer. y yo creo que lo que él quería era poder abrirme un poquito puertas a futuro, ¿correcto? Pero pues yo siempre más bien, digo yo, bruta, pero decidida, siempre impulsada y yo quería hacer robots. No estoy haciendo robots hoy en día. No quiero hacer robots hoy en día, pero así es como cambia un poquito lo que decidimos, ¿cierto? Y cuando me graduó, pues yo fui voluntaria de IT Play, como les digo, desde que estaba en la universidad. Me graduó y no les voy a hablar de mi primer trabajo porque vamos a hablar de eso en retos, pero mi primer real trabajo fue con el representante de Parker en Colombia. Me contrataron porque tenía una experiencia previa como voluntaria en la universidad en donde hice la jornada nacional de, bueno, fui parte del equipo que hizo la jornada nacional de robótica, que fue, el sponsor era uno de los competidores más grandes de Parker y pues eso les llamó la atención y el hecho de que hablara inglés. Y ahí empecé, más o menos como a los seis meses me mandaron a Brasil un año a hacer trainee de Parker en las plantas de Brasil. Después yo vengo, me voy de Parker, entro en una empresa que se llama Ingersoll Rand, que hace compresores de aire, secadores y demás. Y luego, después de eso, me caso, me mudo de Colombia a Puerto Rico porque soy colombiana, bogotana, pero vivo en la isla del Encanto. Y cuando llego acá, Parker pues me vuelve a contratar directamente y ahí es donde ya tengo siete años de la segunda vuelta. En total son once años con Parker. Y ya por la parte de WIE, ah, bueno, luego de que empiezo con Parker empecé en el Caribe, pero ahorita pues ya apliqué otro cargo y más o menos en marzo empecé este nuevo cargo en este año. Y ya con WIE sí ha sido un poquito más largo el tema. Siempre es, como les digo, voluntaria, tratando de hacerlo mejor por esas iniciativas. Y fui parte, fundé, bueno, fundé porque pues llené los papeles y todo eso. Fue un esfuerzo de un equipo. El WIE en Colombia, después vine a Puerto Rico, hice lo propio aquí en Puerto Rico, pero fuera de eso, pues el ITIPLA en general, nosotros tenemos secciones, regiones, la región de Latinoamérica, sección generalmente es el país, aunque México tiene 10 secciones en todo México. Y pues, bueno, en Puerto Rico y Caribe también tuve la oportunidad de organizar el WIE. Actualmente fui electa directora regional de Latinoamérica, que voy a ser directora electa 2022 y 2023 de IEE, que eso implica ser parte del poder de directores de IEE. Entonces he tenido una carrera como muy consistente, muy comprometida. Yo siento que esa carrera ha sido como cuál es el siguiente escalón, cuál es el siguiente escalón y así fue cómo se va dando. Y adicionalmente, creo que IEE es una asociación muy, bastante inclusiva, bastante diversa, y buscan que personas de diferentes lugares geográficos tengan oportunidades para su desarrollo. y creo que eso también ayuda porque uno puede ser muy berraquito y esforzarse mucho, pero si no está en una organización que tenga ese tipo de oportunidades es un poquito más complejo. pero sí creo que ahí traté de resumir rapidito como llegué a donde estoy. No, no, rapidito porque, o sea, igual se escucha muy fácil y rápido, pero se escucha que es una gran carrera. y bueno, ahora quiero que me platiquen esos escalones que dice no son tan sencillos y ustedes también como que dicen, no, sí, apliqué y cuáles fueron sus retos, por ejemplo, de ser mujeres al estar aplicando, no, estar manteniéndose en esos roles. Por ejemplo, Rox, desde que entraste a Cisco, pues yo creo que eras la única mujer en ese rol. O había dos y cada clase. Sí, no, siempre ha habido, fíjate que, y creo que lo vemos ahora, ¿no? Yo creo que ahora las empresas ven el valor de la mujer, ¿no? Lo que podemos aportar, porque realmente, pues eso es lo que hace la diversidad, o sea, no es un tema nada más de hombres o mujeres, sino en todos los términos, ¿no? Este, cuando hablamos también, este, el tema de ser incluyentes, ¿no? Incluyentes, pues también es abrirle las puertas, pues a personas que no ven, a personas que no escuchan, ¿no? Que tienen algún, alguna, no quiero decir limitación, pero tienen algún problema, por ejemplo. Este, entonces, cuando yo entré a Cisco, pues sí, realmente en el grupo donde yo estaba, era la única mujer. Después, cuando entré en ingeniería, empezaron a decir que al menos había una por área. Entonces, este, siempre me ha tocado estar en lugares, donde hay trescientos, cuatrocientos ingenieros, y tres, cinco mujeres, ¿no? Este, o sea, no contando, por ejemplo, marketing o ventas, ¿no? Que es donde hay muchísimas, y a veces los ven y dicen, ah, es que sí hay muchas mujeres, pero no, realmente, si hablamos de ingeniería, ingeniería, somos pocas. Este, yo, que te puedo decir, por ejemplo, cuando yo, cuando yo entré a Cisco, algo que comparto con Jenko me dice, como que ir estando esos pasos, Tener esa consistencia que dices, quiero ir hacia allá, y a mí me ha ayudado mucho como el tener claridad, que obviamente llega un momento en que, si te puedo decir, he querido tirar la toalla muchas veces, ¿no? Es decir, no, ya estoy hasta el gorro, porque aquí nomás no se puede, este, pero, pero esa, como dice Jen, pues a lo mejor esa necedad, ¿no? Que trae uno por dentro, es decir, no, se, se, tienen que pasar las cosas, es lo que te impulsa a seguir, este, y por ejemplo, cuando yo entré, yo quería ser consultor, y me acuerdo que, la primera vez que apliqué, a un puesto, me dijeron que no, y, y yo estaba muy segura, ¿no? y yo le dije, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, dime por qué, y, y, y la persona me dijo, es que, tú puedes hacer más cosas, y yo así como, o sea, como no entiendo, y dice, sí, es que la persona, en la que le vamos a este puesto, pues es, solo sabe hacer eso, entonces, y tiene más experiencia, y yo, o sea, me estás diciendo que me tengo que salir de la empresa, para poder tener más experiencia, y me puedes dar el puesto, y me dijo, no, no, así, ¿no? Entonces, la verdad, para mí sí fue así como frustrante, este, y luego volví a aplicar, abrieron otra posición, donde pues yo, este, y me cambié tecnología, y cuando apliqué, me dijeron, no, queremos a alguien externo, y yo así como de, hijo, ya está bien, y aparte me dijo, es que no estás lista, y yo le dije, sí, sí estoy lista, y me dijo, no, no estás lista, y ahí me di cuenta que, yo tenía que haber dicho que no estaba lista, para que sí me lo diera, pero como no lo hice, entonces, pues no me lo dieron, y entonces, la persona que entró a esa posición, se fue al mes, porque no estaba lista, porque no estaba lista, ajá, entonces, volvieron a abrir la posición, pero hazte cuenta que en ese momento, yo dije, ya estuvo, y abrieron una posición en Latinoamérica, entonces, yo me fui a aplicar a Latinoamérica, y dijeron, no, es que ya vamos a abrir la de México, y yo, o sea, ¿cómo? dijeron, sí, sí, entonces, abrieron, y sí, y le dije, pero es que yo no puedo aplicar a las dos, no, sí, sí puedes, sí puedes aplicar, sí puedes, sí puedes, entonces, como pues ya me, estaba yo buscando por otros lados, ¿no? al final, hasta la tercera, porque todavía no estaba lista, este, me dieron el rol, pero cuando me lo dieron, fíjate, me dijeron, si hubiera sido por la pura entrevista, no te la doy, porque igual que lo hizo mejor que tú, entonces siempre me tocó así como demostrar, ¿no? que, que sí se pueden hacer las cosas, esa fue una, y luego otra también que me hicieron, fue, bueno, me hicieron, ¿no? porque, pues así son las ideologías, este, y pues también uno tiene ganas de hacer las cosas, pero cuando tuve mi hijo, me acuerdo mucho que había una persona a nivel, este, región, que me vio cuando regresé de maternidad, este, y me dijo, oye, ¿qué haces aquí? y yo pues como que, ¿qué hago aquí? pues trabajando, ¿no? pero acabas de tener a tu bebé, y yo, sí, dice, no, es que yo pensé que ya ibas a tener a tu bebé, y ya, ya no te íbamos a ver, y yo así como, o sea, ¿pero por qué? pues no estuve mi hijo, ¿no? no me, este, no, pues es que es este, pues tú tienes que ir a tu casa, ¿no? cuidar a tu hijo, y yo así de, no, 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 y en sí, la verdad ahí, es lo que también te he dicho, ¿no? el tema de las, crear estas redes, de soporte, tanto laborales, como familiares, que son súper importantes, el primer año de mi hijo, él viajó, diez veces, porque son las veces que yo tuve que salir de viaje, pero yo le di pecho todo un año, o sea, yo me iba a las juntas, me salía de las conferencias, para ir a darle de comer, y luego me regresaba, o me sacaba la leche, y la iba a dejar, este, entonces, o sea, sí, sí, sí se puede, ¿no? obviamente te implica un, un este, pues más trabajo, pues alguien más viaja conmigo, ¿no? hasta una vez una chica me dijo, es que tú gastas mucho dinero, o sea, por traer a tu hijo te traes a alguien más, ¿no? entonces le dije, oye, pues lo prefiero gastar en eso, quiero irme a un restaurante, voy a irme a otro lado, donde me lo voy a gastar, pero al menos, pues mi hijo está conmigo, ¿no? Y Cisco siempre ha tenido la, este, también las empresas, ¿no? que te permiten, que hay lugares para que te puedas sacar la leche, por ejemplo, ¿no? De, de este, de, no me acuerdo cómo se llaman, o te dan, te dan los espacios, o sea, yo iba a los eventos, tengo fotos de mi hijo en eventos, con clientes, este, porque pues yo me lo llevaba, ¿no? Iba en la carriola, así, y pues también es algo que, que se agradece, ¿no? Pero bueno, esos son algunos de los, de los retos, ¿no? Y pues así, no, no ha sido fácil, como dices, lo platicas fácil, este, pero, pero no lo es, ¿no? O sea, eso de la posición que te digo aquí en UK, muy, muy poca gente, yo no lo sabía, pero muy poca gente, aparte para, para llegar acá en Europa, te piden un buen de cosas, o sea, tienes que justificar que seas tú, tiene que haber todo un proceso interno que tiene que seguir la empresa, te tienen que, eh, dar una carta de sponsor, donde la empresa también se compromete, ¿no? O sea, si son varios procesos que tienen que seguir, entonces no es tan fácil, que te lleven, este, y yo creo que nada más a Europa, ¿no? O sea, fuera de México, este, y tú también gracias a mi trabajo, de todo lo que había hecho, tuve la fortuna que no me entrevistaron, pero ha sido a constancia, el fast track, sí, pero por todo lo que ya había hecho, o sea, no, no creas que fue así, sí, sí, ya lo habías construido, a ver, platícanos ya en ahora tú, bueno, no sé si quieres empezar por tus retos, de que también, eh, sé que eres mamá, ahorita nos dijiste, no, y bueno, ay, no dijiste ahorita que tenías hijos, ay, estoy loca, entonces, tengo perdido, escuché, mira, en mi caso, el primer trabajo que les dije que no contaba, a mí sí me contrataron en una, eh, en un, en un taller de calderas, eh, y yo iba a ser, pues, la supervisora del taller, y entré primer día, normal, a organizar el libro del computador, y toda esa cosa, mediodía bajé a almorzar, y cuando volví de almorzar, me echaron, porque el supervisor, el, no, el mecánico, el mecánico senior, dijo que nos iba a dejar mandar por una mujer, wow, y me, y me dijeron que si quería que me pagaran el mediodía de trabajo, y le dije, ay, hijo, eh, yo no entiendo lo que acabé de hacer en esta cabeza, eh, y, y lo que acabé, y ese fue mi primer trabajo, y, bueno, yo era voluntaria de mujeres en ingeniería, diciéndole a las niñas que estudiaron ingeniería, y salí en la depresión total, y, bueno, para ese momento, mi, mi mejor amigo me dijo como, bueno, walk the talk, usted dijo que si se puede, tal, 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 bueno, todo no iba a ser un camino, un camino a rosas, eh, a usted le tocó, pues, las esquinas, y, y arranque con eso, eso sí, uno tiene derecho a la tusa, digo yo, a pasar el, y luego de eso, bueno, me tomé un par de semanitas, y seguí otra vez intentando, y, las cosas se dan como tienen que darse, porque si hubiera entrado allá, seguramente estaría, en una empresa más bien pequeña, haciendo cosas reducidas, así, más bien, no, no hubiera tenido las oportunidades que he tenido, eh, gracias a haber entrado con el representante de Parker en, en Colombia, después de eso, eh, ya después de eso, sí, tengo que decir que yo he visto lo que es el payment gap, yo he visto lo que es, eh, que hayan más oportunidades para, eh, la exposición de resultados de hombres, eh, más allá sobre los de mujeres, para que asistan a las reuniones que deben asistir para tener ese tipo de oportunidades, todo eso lo he visto pasar, eh, pero uno encuentra cómo, eh, darle la vuelta, uno encuentra los mentores y demás, eh, y aún así les puedo compartir que los dos retos más grandes que he tenido como profesional, ya después de que despegué, ya después de que pasé por ese momento difícil, me los dieron mujeres, y las dos oportunidades más grandes que he tenido, me las han dado hombres, y en mentoría dentro de, de, de mi carrera, hasta ahora estoy teniendo la primera mujer mentora dentro de mi carrera, entonces, ahí yo lo que identifiqué fue, no podemos seguir entendiendo que esto es una competencia, y debemos es entender que juntas llegamos más lejos, y por eso soy como medio obsesiva con el tema de, de apoyar a mujeres en ingeniería, ahorita que Roxana estaba hablando un poquito sobre las mujeres madres, que vuelven a trabajar, de hecho uno de mis, de mis eventos de, de WIE lo hacen en, en India, no es de WIE global, es de WIE en India, y se llama Returning Mothers, y es porque no necesariamente todas las mamás que están volviendo a trabajar, cuentan con las herramientas, cuentan con las herramientas tanto físicas como mentales, para aguantar ese tipo de comentarios, o para buscar la forma, entonces por eso yo creo que, que, que me enfoqué tanto en, en lo de mujeres en ingeniería, y en seguir adelante con esto, porque, pues no podemos, ¿no? somos pocas, y cuando somos pocas, pues tenemos que echar para adelante, eh, creería que por ahí van como, como los challenges, y cómo se resolvieron, bueno, como ustedes pueden ver, pues yo soy outspoken, yo sigo ahí hablando las cosas, así como muy directo, y cuando ese tipo de cosas pasan, pues sí creo que lo mejor no es como, como me voy, sino vamos a hablar, vamos a solucionar el tema, y, y si hay que escalarlo, hay que escalarlo, eh, sobre todo cuando uno trabaja, eh, y esto sí tengo que decirlo, que puede que suene un poquito despectivo, pues cuando la empresa es una multinacional, uno tiene herramientas, uno no está solo, o sea, uno, uno tiene cómo navegar ese tipo de situaciones, eh, tal vez en empresas un poco más pequeñas locales, pueda ser un poquito más difícil, pero siempre va a haber un mentor, siempre va a haber alguien que quiere lo mejor para uno, y lo mejor es como buscar ayuda, y esa es otra cosa que me tocó aprender, porque a mí no me gustaba pedir ayuda, eh, yo me sentía un poquito como medio incapaz, cuando pedía ayuda, o como, me, me diría el orgullo, ahí sí, y, y no, hay que aprender a buscar ayuda, y, y saber desarrollar ese network, esas redes, ese, ese, ese grupo, de apoyo que, que, que da esa mano, y que, que nos ayuda a crecer. Oye, cuando dijiste que has visto pasar la brecha salarial, y todo eso, o sea, te refieres a que llegaste a tener problemas, o bueno, que viste que alguien que hacía lo mismo que tú hacías, ganaba más por ser hombre, ¿verdad? Sí, ¿y qué hiciste? Es que, es que yo tengo esta actitud en la vida de, si alguien no hace algo que le corresponde, yo soy de, quítese, y lo hago yo. bueno, no me paré. Entonces, yo siento que, uno puede, eh, hablar, uno puede pedir, uno puede exigir, demandar, pero llega un punto en donde tú tienes que buscar, eh, oportunidad, y esa es la razón por la cual uno cambia de trabajo, de, de, de oportunidades, cambia de posiciones, y, y bueno, ahí sí como dice la imagen, uno no es un árbol, y si ya uno entendió bastante, eh, intentó bastantes cosas y no funcionaron por más que a uno le guste, y yo estoy de acuerdo con Roxana que esto no es acerca de cuánto le pagan a uno o no, pero tampoco está, ¿no? Entonces, yo, yo también he, eh, eh, he ido por, por trabajos que me parecen que me van a llenar más, inclusive si me pagan menos, si no me dan un carro, si no importa, me, me van a tener más feliz, pero cuando esto es, esto ya es como, tú haces lo mismo, yo hago lo mismo, y qué, qué es lo que está pasando, eh, y uno lo intenta así, yo creo que hay que buscar, eh, oportunidades, y por eso es que uno navega. Fíjate que ahí, lo que yo digo, Jen, es, si se te cierra la puerta, está la ventana, ¿no? Y si no, está la puerta trasera, que eso es lo que, Y una vez es como muy, como, no, 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 pero yo no me voy a dejar, y, eh, no, pues a veces también, toca, a veces también toca, ¿sabes qué? Pues bueno, muchas gracias, muy, muy bueno todo, y vamos a buscar oportunidades. Eso, eso fue, eh, por ejemplo, eso fue lo que a mí me pasó, el, el yo buscar salir de, de México, después de tanto tiempo, fue porque llegó un momento donde ya, me decían, que el crecimiento ya no era posible, y yo fui a hablar con la gente de Latinoamérica, y me dijeron, este, pues, pues, no lo vemos en el corto plazo de cinco años, y, y si pasa, no sé si sea de lo que tú estás llevando. Entonces, yo dije, ok, está bien, y es válido, ¿no? Entonces, yo tengo que buscarme esas oportunidades, este, y es donde, y es por eso te digo que ahí es donde te das cuenta que, si todo lo que, lo que llevas atrás, ¿no? Todo tu historia, cuenta. Te ayuda. Sí. Y a veces nosotros como mujeres no lo hacemos, yo, yo no era muy dada a decir, este, hice esto, el otro, ¿no? A mí me gusta mucho ayudar, ¿no? Tratar de jalar, o sea, si yo ya pasé por estas cosas, pues, tratar como de, de pavimentarles el caminito a los demás, este, entonces, en esta, en esta que tuve que buscar fuera, porque también ahí, mi familia me dijo, sí, me voy, pero me voy a Europa, y yo así de, no, bueno, o sea, pues ya me estás diciendo que no, ¿verdad? Y yo dije, bueno, está bien, y pues para mí fue un reto, ¿no? Porque a mí me conocía la gente de Latinoamérica y Estados Unidos, pero de Europa, pues muy pocos, la verdad, entonces fue un, fue un reto, que este, pero como dice Jen, o sea, es buscarle, ya no estás ahí, este, estás viendo que a lo mejor, pues no es el mismo, ¿no? Este, pues, pues tú tienes que ver por ti, y le tienes que buscar, este. Y entender tus capacidades y lo que aprendiste, lo que dicen, o sea, es súper cierto, porque muchas veces, y esta es la razón por la cual, y esta es una métrica que seguro que ustedes la han escuchado 30 veces, es que en las oportunidades laborales, las mujeres aplican cuando cumplen 10 de 10, y los hombres aplican cuando cumplen 6 de 10. No, nosotros tenemos que darle mucho valor a lo que tenemos, y se nos olvida a veces, y este tipo de, por ejemplo, yo, yo tuve un, un, una mentoría con un señor aquí, un, un, un executivo aquí en Parker, y él dice que uno tiene que estar muy claro en cuál es su, tool, tool, chest, de habilidades, que, que es lo que usted puso en su cajita de herramientas, que son sus habilidades, entonces, es bueno hacer una retrospección de, en esta posición yo aprendí esto, esto y esto, cómo es que se, se dice esto en el mercado laboral, esto que yo aprendí, es esta, eh, skill que buscan en recursos humanos, y tratar de hacer como unas conexiones, para que cuando haya oportunidades, uno las pueda identificar, y pueda aplicar a las, a las oportunidades, y nuevamente, aun cuando no cumple 10 de 10, seguramente cuando Roxana aplicó a esa oportunidad, decía que tenían que vivir allá, porque eso es lo que pasa con, con las oportunidades de relocación, uno entra y dice, no, tiene que vivir acá, no, aplique, y si usted es mejor, pues, que pierde nada, de pronto queda relocalizado. Y fíjate que ahí me decían, pero no hay relocation, y yo le dije, no importa, no importa. Yo me la pago. Sí, ¿cómo le hago? ¿no? Este, y luego dije, bueno, ni sabía de qué se trataba, la verdad, ¿no? Y después le investigué, y yo le dije, híjole, no, pues todo no puedo, ¿no? Sí, bueno, está en tu vida. No, bueno, sí está bien, ¿no? Pero, pero sí, como dice ella. En mi caso, por ejemplo, yo lo que hice fue, eran Houston, y lo que negocié fue que fuera remoto, y yo no me fui, yo vivo en mi isla, le encanta, pues trabajo remoto. Sí. Sí, y es que es un tema, ¿sabes qué? de aprender a negociar, porque también creo que a veces nosotras, no, no, no lo hacemos, nos da ese, como dice Jen, nosotros las mujeres queremos como el 10 de 10, ¿no? Y si no, mejor no hacemos. No, y agradecemos por la oportunidad, no, no entendemos que es doble vía. Sí, entonces, yo cuando, cuando me vine por acá, yo dije, sí me voy, o sea, voy a hacer todo, ¿no? pero yo estaba buscando un cambio de grado o de posición, y me decían, no, pues no, yo le dije, no, pues entonces no, imagínate, me voy a ir, ¿no? Es que me encanta, y sé que estoy súper excited con Roxana, pero es que me encanta, porque es que la razón por la cual yo pedí mi cambio también fue por lo mismo, es que ya por encima mío, no habían oportunidades en la división en la que yo estaba, y entonces yo qué iba a hacer, quedarme todo el tiempo en la misma posición, si tengo ganas de crecer, pues no, hay que, a veces tienes que tomar al toro por los cuernos, ¿no? Y no es que te vayan a venir a ofrecerla, o sea, no, ahí por ejemplo unos amigos me decían, pero ¿cómo le hiciste? Y yo pues fui y le pregunté, ¿no? Digo, a lo mejor se oye muy tonto, pero yo siempre les he dicho, no, ya lo tienes, ¿qué pierdes? Pues tócale, pregúntale, ve con tus contactos, ¿no? Mi mentor, este, y fíjate ahora que lo dices, Jen, la mayoría de mis mentores han sido hombres, este, este, ay, bueno, sí, estaba rodeada de puros hombres, o sea, no, exacto, exacto, no está tampoco la intención de muchas de las mujeres, pero la mayoría de mis mentores han sido hombres, pero lamentablemente no todas las mujeres que salen en estas posiciones están abiertas a esa mentoría, pero sí, también es, sí tuve una, sí tuve una que admiro muchísimo, este, Monique Monroe se llama, y hace mucho, 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 mucho por temas de mujeres, y de internet, este, fue la única, después salió el Cisco, pero todavía me dio, ahí sigo en contacto con ella, este, pero por ejemplo yo sí he mentoreado a hombres, mujeres, ¿no? a ayudarles, y sí, como dice ella, o sea, pues, tienes que estar preparado para la oportunidad, pero también la tienes que buscar, cuando no te llega, tú también tienes que ir a buscarla, o sea, ¿dónde quieres? ¿qué quieres? Y una vez que lo sepas, entonces pues empiezas a trabajar por ello, y a lo mejor lo intentas una vez y no se te da, y a lo mejor lo vuelves a intentar y no se te da, y a lo mejor hasta la cuarta, quinta, o hasta la décima, se te va a dar, ¿no? O sea, no lo sé, pero es mientras sigas, y obviamente vas a ir mejorando, y mejorando, y mejorando, este, es como yo luego le digo a mi hijo, ¿no? Este, le digo, mira, Diego, se vale tener miedo, se vale, este, o sea, como que llorar, si quieres, pero eso no te tiene que frenar, ni te tiene que paralizar, tú lo tienes que hacer, llorando, si le toca, pero, atrás no más para impulsarte, ¿no? Este, pero eso es, eso es lo que tienes que hacer, porque si no, pues, no, no vas a hacer nada, entonces, retos, siempre vas a tener, y siempre te vas a encontrar gente, que, que este, que no te va a apoyar, o que a lo mejor, como tú haces las cosas, te van a querer, este, bloquear, a mí también me ha llegado a pasar gente que me decía, es que haces muchas cosas, ya no hagas, no se haces quedar mal, pero, pues, realmente yo no, yo no lo hacía por ellos, ¿no? Y, yo lo hacía porque me gustaba, la verdad, y sin darme cuenta, cuando ya apliqué a esto que te digo, eso me ayudó mucho, entonces, este, y fue cosas trabajadas, pero bueno. Qué padre, bueno, nada más quiero hacer aquí el comentario de, la, nos están escuchando, eh, asistentes, chicas, y también los hombres que están aquí, que nos apoyan, muchas gracias, pero para que, y también las empresas que están patrocinando el evento, están teniendo ahorita, eh, están buscando talento, y tienen muchas oportunidades laborales, entonces, para que, también piensen, y, y digan, oye, este, yo no estoy a lo mejor en ese país, pero a lo mejor si me dan la chamba si aplico, o sea, que, que diga que este trabajo es en, no sé, este, Ciudad de México, ah, pues a lo mejor estoy en Colombia, y lo puedo tener, es, y más que nada ahorita también, pues con la pandemia, que cambió mucho el formato de trabajar, muchas empresas están siendo abiertas, a que trabajen remoto, entonces, pueden igual trabajar, desde donde estén, y yo quería, bueno, hacer nada más ese comentario, y, ah, digo, antes de agradecerles, nada más quiero decirles, que varias se están preguntando, de cómo le hicieron, no, cuando, las que son mamás, este, de cómo le hacen para llegar a un puesto directivo, o, o al, pues sí, a un puesto directivo, en el que están ustedes ahorita, ya nos han platicado, pues mucho, de que han estado, ¿no?, poco a poco, siguiendo, teniendo en mente esa trayectoria, ¿no?, y, y bueno, supongo que también, ese top que han tenido, o esa limitante, no sé si, no sé, ustedes me dicen, yo supongo, que, son limitados, puestos limitados, o también son mujeres limitadas, en, en puestos de liderazgo, liderazgo, digo, yo sé que en su caso, trabajan en organizaciones grandes, y a lo mejor eso, igual, los puestos, los puestos de liderazgo, se empiezan a limitar, eso es un cono, o sea, no puede ser gerente, eso es así, no todo el mundo puede ser director, los puestos empiezan a limitar, y si a eso le agregamos, que, de pronto, históricamente, no ha habido esa diversidad, de inclusión, en este tipo de puestos, pues, empeora un poco, pero, en esto de pronto, alinearme con lo que Roxana mencionó, en un principio, bien al principio, y es, las empresas ya se están dando cuenta, que hay que tener diversidad, y más allá del género, o sea, la diversidad e inclusión, ya no es un discurso, ya es un tema de productividad, usted cree que su empresa, esté produciendo lo mejor, usted necesita tener el mejor talento, y el mejor talento, no tiene una raza, no tiene un género, no tiene una nacionalidad, tiene unas características, que le van a dar a usted, los resultados que su empresa necesita, para seguir creciendo, entonces, si uno se enfoca, en eso, en qué es el resultado, que la empresa necesita, cuando uno puede decir, miren, soy el mejor, o soy la mejor, por esto, por esto, y por aquello, y creo que eso sí, eso es algo que ya, está empezando a calar mucho, que llega un punto, en que muchos hablan de diversidad e inclusión, pero cuando uno voltea a mirar, en sus juntas directivas, y todo, todo sigue siendo, de un mismo colorcito, de un mismo generito, y de, pero sí, yo sí creo que, por lo menos en la industria, sí está empezando un poquito, a mejorar el tema. Sí, yo te puedo decir, que hay muchas empresas, Mara, te dirías en serio, muchas, que el tema, de tener más mujeres, en su plantilla laboral, es, es, ya es parte, como del requerimiento, entonces, hay, hay muchas oportunidades, el problema que hay ahora, es que no hay muchas mujeres, que estén estudiando ingeniería, ese es el reto, entonces, oportunidades laborales, hay, cada vez las empresas, este, por ejemplo, en, en, en México, sé que abrieron unas posiciones, y me decían, es que no hay mujeres, Roxana, no aplican, o sea, nosotros quisiéramos tener mujeres, ¿no? Este, no te estoy diciendo que por ser mujer, te van a dar el puesto, ¿no? Pero pues también tienes una gran probabilidad, por ejemplo, aquí hace poco me buscaron, de, de una, de otra empresa, y me decía un amigo, mira Rox, Europa, hablas español, ¿no? Porque, ahora, acá hablar el español es un plus, imagino que para ti también, Mara, porque tú estás en Estados Unidos, ¿no? Pero el que, yo creo que hay cosas importantes que tienen que hacer, aprender inglés, realmente estudiar la ingeniería y ir a las oportunidades, porque la gente, las empresas, están hambrientos, de verdad, de mujeres, porque nosotros, o sea, somos como muy hechas para adelante, y yo creo que en general todas las mujeres, este, no digo que los hombres, ¿no? este, pero, se busca ese talento, pero no hay, entonces, hay, hay empresas, por ejemplo, que están empezando a dar pláticas en carreras, en, en, en carreras, este, desde la universidad, en la prepa, para incentivar a las niñas, yo me acuerdo, estaba trabajando con una empresa, bueno, con una asociación que es Gears, eh, Haití, México, justo exactamente para incentivar a las niñas a estudiar en ingeniería, que sepan que una ingeniería, este, realmente les puede abrir las puertas, hacer muchas cosas, eh, a mí una de las cosas, y, Roxana, para agregar en eso, no es solamente incentivar a las niñas, sino que cuando uno va y hace esto en grupos mixtos, también a los niños les genera la idea de que las ingenieras, que, que la ingeniería tiene diferentes caras, y eso también genera el switch en la cultura, porque el futuro para ellos no va a ser extraño, o no va a ser, eh, fuera de lugar que haya una mujer en este tipo de posiciones. Y sabes qué, es mucho, es, es un tema también cultural, es, es como el rosa, a mi hijo le gusta el rosa, y, y el otro día le compramos un termo rosa, ¿no? Este, y el otro día me dice en la escuela, no, mamá, es que el rosa es de niñas, y yo la verdad, y me enojé, y le dije, el rosa no tiene sexo, el rosa es rosa, y te puede gustar a ti, al niño, o a la niña, le dije, es, es como, cuando piensan, ¿no? el ingeniero, pues, piensan en alguien con un casco, ¿no? un hombre, normalmente, pero no es así, como dice, hay muchas ingenierías, ingeniero mecatrónico, ingeniero en sistemas, ingeniero en electrónico, donde las mujeres, este, pueden, pueden hacerlo, entonces, yo creo que sí ha cambiado, Mara, sí sigue siendo un reto, pero yo creo que eventos como este, nos ayuda a, a incentivar, a que lo hagan, y que vean que realmente hay oportunidades, las oportunidades están ahí, ahora, por ejemplo, en Cisco, que puedo decir, que yo sé que en Cisco, este, HP y otras empresas grandes, ya cada vez hay más mujeres en puestos directivos, yo conozco a una, eh, mujer, que ella decía, es que yo quiero ser directora, y fíjate, ella, ella vivía, creo que en, en California, ella vivía en, te voy a decir, porque no me acuerdo, pero el chiste es que ella dijo, es que aquí no voy a crecer, entonces, para el siguiente puesto, pues me tengo que mover a Dallas, pues se fue a Dallas, y luego dijo, no, es que, el manager, ¿no? Dijo, pero es que yo quiero ser director, entonces de ahí, se fue a otro estado, creo, y luego ahorita, ya está como, este, VP, pero ella, fue buscando, esas oportunidades, porque a veces, cuando quieres crecer, pues cada dos años, o tres años, eso es normalmente, lo que yo me he estado como, moviendo, este, porque también no me gusta mucho, como quedarme, en, en mi zona de confort, este, o hacer cosas diferentes, este, pero por ejemplo, ella para mí también es un, es un ejemplo de que ella sabía lo que quería, obviamente tuvo el apoyo de la familia, así como yo tuve el apoyo de mi familia, porque pues, o sea, dejar todo, para venirte acá, nosotros no conocíamos a nadie acá, es más, nunca habíamos venido a Inglaterra, ¿no? Mi hijo no sabía en inglés, este, también eso es, eso es, eso es un reto, ¿no? Pero porque sabes, entonces, ir, 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 ir atacando eso, este, y, y que realmente vean que, que se puede, cuando quieres, se puede, me ibas a decir algo, ya nada más que estás en mute. No, no le voy a decir, ya, estoy de acuerdo, de pronto en eso simplemente también uno saber cuáles, cuáles son las oportunidades, ¿no? Porque a veces como que no nos sentamos a hacer el assessment, hay que sentarte, a ver, estoy en esta compañía, ¿cuáles son las oportunidades de crecimiento? ¿Cómo llego, llego a estar al punto hasta el otro? Por eso también es bueno asistir a estos eventos, donde hablan un poco sobre cómo llegué aquí, cómo logré esto, cómo escalé, porque hay veces que ellos no tienen que ser tus menores, pero nada más verte representado en alguien, y ver lo que a ti te gusta en alguien, te da una idea de qué debes hacer. Y antes de que, de que nos vayamos, perdón, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Pero por ejemplo, en temas de IEEE, por ejemplo, si las chicas quieren, les interesa participar, o, ¿cómo le tendrían que, que hacer? Porque creo que eso es muy valioso, son, son de las organizaciones, este, que por ejemplo, a mí siempre me han llamado la atención. Y además, ¿por qué IEEE, aparte de dar como, contenido técnico, son las oportunidades de voluntariado, que tú, como que, así como dicen, el médico la puede regar, y no, no cuesta. Crees, es como profesional, pero no te van a echar de la presa, por haber metido la pata. Entonces, tenemos en México secciones, por ejemplo, y yo diría que el primer paso sería contactar a las secciones locales. También en Inglaterra, en general, en todo. Y pues nada, en general, si quieren voluntariar, si tienen alguna, algún tipo de pregunta, en IEEE, pueden escribirle a women, arroba, y triple punto org, y segurito que ahí nosotros recibimos todo, y comenzamos como a conectarlos, porque no siempre se sabe a quién escribirle, ¿correcto? Entonces, si es por mujeres en ingeniería, por ese lado, puedes ver, y si es por IEEE, sí les recomiendo entrar en la página web de las secciones, buscar IEEE, no sé, sección México, o sección Querétaro, y tratar de buscar por ahí, como los contamos. Sí, era justo lo que quería preguntarles, que no se nos fuera antes de irnos. Y de ROX me están preguntando, si nos compartes, ¿dónde están las cápsulas de Girls IT? Sí, si quieres te mando la liga, tienen una página, también tienen otras iniciativas, y ahí los... Y bueno, de hecho, perdón, que yo también he estado así como que, me cambio de pantalla, es que acá estoy viendo lo que están comentando, las preguntas que están haciendo, y de alguna manera, hemos cubierto los temas que dicen, oye, es que comenta, por ejemplo, de los idiomas, están diciendo aquí, entonces, sé que no seguimos así como, un formato de preguntas, pero creo que hemos cubierto lo más importante, y los comentarios y preguntas que tenemos, vamos a seguir en el Slack y en el chat, y voy a hacer que ROX y Jen entren ahí, y si no, yo les paso las preguntas, pero todos los comentarios que tengan, si las quieren contactar, ahorita también ahí les dejo su... Si está bien, Jen y ROX, comparto ahí sus correos, o sus LinkedIn, para que ahí las busquen, si tienen cualquier duda, las contante directo. Y bueno, ya nada más para cerrar, no sé si Jen y ROX quieren dejar algún mensaje, para nuestra audiencia, para las chicas, en ingeniería, desarrolladoras de software, en general. Bueno, por mi lado, la verdad es que, hay que creérnosla, es decir, que somos capaces, y si no se sienten seguras, hay una frase que dice, fake it until you make it. Entonces, si no se sienten todavía seguras en eso, pues háganse los que se sienten seguras, y salgan a comerse del mundo. Yo soy de las que piensan, que el día en que uno no se levanta, así como al 100%, pues se peina, se hace, porque somos mujeres, y tenemos esas herramientas, que nos hacen sentirnos poderosas, inclusive solo cuando nos pintamos las uñas, y salimos a comernos el mundo. Entonces, cuídense, o sea, dense ese cariño, y salgan a comerse el mundo. Y la otra cosa que les quiero decir, es que, este es un gran ejemplo, de cómo este tipo de voluntariados, Girls IP, o WIEO, y Triple D en general, construyen para uno mismo. Para mí, esta charla fue fantástica, me encantó escuchar a Roxana, y uno la escucha, que como que también aprende, y este tipo, no es solamente lo que ustedes dan para los demás, sino lo que también se llevan. Entonces, traten de hacer eso, de ir su milla extra, un voluntario no es voluntario, porque le sobra tiempo, sino porque le sobra corazón. Sacamos de alguna forma, y tratamos de darle el valor a esto. Y a las dos, muchísimas gracias, porque la verdad que me disfruta mucho la charla. Gracias, no sé si quieres comentar. Pues de mi lado, nada más, este, incentivarlos, a que realmente estudien ingeniería, estudien inglés, eso es algo, algo básico ya, ahora, que hagan lo que les apasione, este, crean, créanme, créanme, que eso les va a reedictuar en el futuro, muchísimo, muchísimo, este, y es algo que van a seguir disfrutando, ¿no? Día con día, que eso es yo creo que lo importante, y que no se limiten, que no se limiten, este, y aunque no estén seguras, que lo hagan, porque como dice Jen, o sea, a lo mejor, te va a salir, yo he tenido muchos tropiezos, también, la he regado muchas veces, pero de esas aprendes, y si no, y si no te atreves, hacerlo, pues realmente nunca vas a aprender, ¿cuáles son tus capacidades? A mí me dan miedo las alturas, no tienes idea, o sea, no me gusta, me da, me empiezo a temblar, y cuando fuimos a Francia, pues me subí a la Torre Eiffel, ¿no? Este, y yo me agarraba de todos lados, ¿no? Pero bueno, también es, a pesar, ¿no? Este, no es que esté allá viejita, pero me refiero a que, también cómo enfrentamos la vida, es una de las cosas, cosas que tienes que hacer, y así en tu trabajo, ¿no? O sea, a mí me da miedo, pero no eso, como le decía yo a mi niño, ¿no? Eso no me va a limitar, o sea, yo voy a vivir la experiencia, y lo voy a hacer, este, el otro día me subí con él, a una cosa, donde no ves, o sea, no, 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 yo no sé cómo bajé, ¿no? O sea, me grabé, estaban botados de la risa, porque no me quería aventar de la tirolesa, porque me daba miedo, porque se veía el vacío, pero bueno, me aventé, ¿no? O sea, este, terminé llorando, pero así, así yo creo que, si lo pienso, así ha sido mi vida, de aventarme, cuando a veces no sabes, este, y me han salido cosas muy padres, he conocido gente maravillosa, como a ti, Mara, como a Yen ahora, que también me encantó muchísimo, disfruté mucho la plática, y pues que se animen, que se animen a dar ese salto, este, y se atrevan, ¿no? Y que se preparen, que se certifiquen, también las certificaciones son súper importantes, valen aquí, y en todos lados, o sea, mi CCY, este, o la certificación de otra empresa de Google, de la que tú quieras, donde tú vayas, cuenta, porque eso es a nivel, a nivel global, entonces también eso es muy importante, siempre continuar, este, aprendiendo cosas nuevas. Ay, pues muchísimas gracias, Roxy, Yen, yo también disfruté mucho la plática, y bueno, a Roxy la conocía, pero mucho gusto, me dio mucho gusto conocerte, Yen, y ay, pues no me queda más que decirle, gracias a la audiencia, gracias,